Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y te rijo y allí donde te encuentres, y hoy de detrás de ti para ayudarte cuando es preciso y por cambiarte el miedo y el frío con otras sensaciones que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo de haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento y quiero darte todo lo que nunca te vienes Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo y confío que me haga ser más fuerte de lo que siempre fundí Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo de haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te vienes Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no te vienes Y yo te vienes, te juro que no te vienes, te juro que no te vienes De hablar vivido solo, y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo.